O sea, no se vaya a filtrar algo. No, está en otra pantalla. Como tengo dos pantallas. Vale, termino con esto. Y me voy a Left 4 Dead en lo que espero a Tundra para jugar Overwatch y no cortar el directo. Porque el Warfare lo está instalando. Pero al menos di un paso importante. O sea, ya tenemos el Warfare. Ya me registré en la EA. Ya lo estoy instalando entonces. Para un próximo directo ya podré jugar el Warfare. Porque ya lo tengo. Lo tengo con mi propia cuenta. ¿Quién te lo había robado? No me di cuenta porque estaba instalando esto. Paso de supervivencia. Ya terminé. Es que ya fue. Ya avancé muchas banderitas. Mañana continúo. Perdí la pizona flor. Listo. Ok. Voy a Left 4 Dead, ¿sí? Regreso Alexis por las pesas. Ahorita vengo. Denme un minuto. Voy a traer agua. Y me cambio a Left 4 Dead. Vale, ahorita regreso. Vamos a 재� não. E proceder a zijn. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. X холод счит Nano. Y box. No misD arm 되는 arquitecto. Gracias por ver el video. 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 Vale, entonces puedo jugar... No sé por qué está, se va a oscuro. ¿Qué juego? ¿Qué juego, gente? ¿Qué jugamos? Algo que tenga yo ahorita. Estoy entre Left 4 Dead y Overwatch. ¿Qué dicen? ¿Qué jugamos? Left 4 Dead o Overwatch. Left 4 Dead, Left 4 Dead para practicar. Ahora te juego Overwatch con Tundra. Gracias, André, por el corazoncito. Santiago Montilla, gracias por la rosa. Gracias, Alexis, por esas pesas. Overwatch. Sí, también puede ser. Sí, también puede ser. Sino que estoy esperando a Tundra para jugar a Overwatch ahorita. Me dijo que en un rato que está editando. Y no quiero cortar. Porque si corto, este... Tendré que volver a prender para un ratito. No. Hay que le llamar a Tundra. Hace 20 minutos y no ha terminado. Tendré que volver a prender para un ratito. No, pero ni siquiera he empezado. Otro. Voy a jugar una de estas y de ahí me voy a Overwatch. Un ratito. Ay, bienvenido de vuelta, Ángel. Estoy haciendo conexión con partidas. Queda una partida más. ¿Cómo que una partida más? ¿Cómo que no hay nadie? A ver. Y ahora sí. A ver si vamos. Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Son nombres de presidentes de Perú. Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay sonrano nada por las gasofas? Qué manco. Yo recién acabo de entrar. Mi primera impresión fue que había zombies atrás. No, ni siquiera pude reaccionar que había gasofas y tiradas. No han hecho ninguno. Neta. No creo que hagamos 21, neta. ¿Cómo va? No creo que hagamos 21. A ver, gracias por las rositas. Bienvenida a live. ¿Los juegos juegan con internet? Sí. Sí, sí, sí. Neta, fantasma. Ah, qué pasa. Ok. ¿Qué más? Estoy vigilando acá. Ahí gasofas. Esa ser 21. No, ni siquiera bajaron las de arriba. ¡Suscríbete! 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 me morí y buen char y era buen char y buen char y no esperaba que me mataran ahí sabes el nombre de los que atacaron nombre de los zombies perdimos son muy mancos es que no sé cuando entré yo les estaba criticando que no tenía un nuevo sofá esperamos una más está bien difícil la lengua y ahora sí o lo salvó gracias por el micrófono bienvenida al directo gracias por esa rosita y hija